¿Qué es lo que producimos espacios? Es con lo que producimos espacio, tiene que ver con una producción de espacio que enaltece la vida humana en sus diferentes momentos de cotidianidad, con diferentes programas, pero me interesa más la que es capaz de generar un diálogo y un discurso con la sociedad y en espacios entre esa arquitectura. Entonces, la capacidad de producir espacios con diferentes programas y necesidades. Entendamos como la parte del ingenio que tenemos, un ingenio que se da por necesidad más que por un tema racionalizado, pensado. Somos culturas que con sistemas a veces fallidos que tenemos que improvisar y movernos de diferente forma, que tener los ojos y la mente atenta a cómo vincular y articular cosas para que suceda la arquitectura. La arquitectura no es solamente de arquitectura, es uno de los componentes con los cuales hay que jugar para poder realmente hacer cambios relevantes en la sociedad. Creo que es muy difícil definir cuál identidad, entendiendo quién lleva cuál sombrero. Lo que creo que es importante es poder reflejar nuestra capacidad de improvisar ese ingenio del cual estaba hablando en países latinoamericanos, que tenemos esta capacidad de improvisar con mano de obra a veces maravillosa, que nos hemos quejado muchas veces, pero creo que es de lo mejor que tenemos porque somos capaces de probar y de la prueba van saliendo otro tipo de cosas. Y llevar ese ingenio y esa crudeza de la arquitectura me parece que es de lo más potente que podemos tener en cuanto a una identidad latinoamericana. ¡Gracias!